Los primeros tres puntos que iba a conseguir Corregio Arenas-Galdar iban a ser en casa frente a su rival, frente a Puerto Llano este fin de semana y las ocasiones no tardaron en llegar, ahí está la primera de Contreras, la parada de Dani Cabezón, también iba a estar muy bien por bajo Borja a tiro de Víctor, las ocasiones ya llegaban para el equipo isleño, ahí está la primera, tiene que atacar Borja, pero la gran ocasión es esta, la de Joselito, ahí vemos el tiro desde su propio campo, cómo manda el equipo isleño, el balón al palo, partido de ida y vuelta para los dos equipos, ahora es Galdar el que monta la contra después de robar un balón de Puerto Llano, iba a estar a punto de llegar el gol, pero finalmente es Borja y la defensa el que sacan ese balón, otra vez la llegada de Puerto Llano, ahora es el portero de Galdar el que saca también las ocasiones, pero iban a llegar pronto nada más empezar la segunda parte, el gol de Zeus, cómo la roba Hitor en la frontal del área, no se entienden los jugadores de Puerto Llano y llega el gol posible, el que pudo ser el de Chano con esta jugada, se llega a regatearse al portero y al defensa al final, sacó Borja el balón, igual que este otro tiro de Chano que también tiene que sacar el balón, al final ahí está el gol de Puerto Llano, el gol de Aitor, el que se va del portero, cómo le regatea y cómo pone el gol en el marcador, seguían las ocasiones pero el 2-1, finalmente el que puso el mazazo en el marcador, Puerto Llano ya no se pudo levantar, Aitor ahí tiene ese gol muy bonito, el que marca a la salida y a la remontada, Puerto Llano llegaba una y otra vez, pero era Galdar el que iba a conseguir la sentencia con este gol, con este regate de Chano en el medio del campo y con el gol de Néstor para sentenciar los tres primeros puntos.